Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Biblioteca Nacional del Maestro esta invitación que me intimida profundamente, voy a decirles la verdad, yo nunca abrí una jornada, no es lo mío, las conferencias, pero bueno acá estoy. Y muchas gracias Mariana del Cobre por esta confianza. Yo pensando, porque ustedes me conocen, entiendo que me conocen por el programa y en el programa yo soy tallerista, la condición de tallerista es una condición bastante inestable una condición no académica, aunque su hacer se nutra de teoría, de poesía y de experiencia. Así que aclarado este lugar desde el que me he sentado a escribir, me atrevo a continuar y para ser consecuente lo voy a hacer con una consigna. Hace un tiempo leí una entrevista del escritor Alan Pauls, que fue también profesor mío en la facultad, en la que él definía o precisaba el significado del verbo leer proponiendo una lista de 11 verbos. Ah, esperen, tengo que hacer una aclaración, cambié el título, no es lugar común. El título de esta ponencia sería leer, es decir, que. Entonces ahora la consigna es así. Les pido que escriban, todos los que tienen papel, que veo que son muchos, y si no lo piensan mentalmente, 11 verbos que para ustedes definan al verbo leer. ¿Sí? O sea, leer significa 11 verbos. Los espero, eh. La dificultad de esto es que hay que hacer 11. Las consignas pueden ser, la misma consigna puede ser difícil o pava. Si yo les digo 3 verbos, es fácil. 11 es bien difícil. Bueno, los que me acompañan, así después leemos, aunque sea todo 3 resoluciones y las de, y la de Alan. ¿Cuántos tienen? 11. ¿11? Sí. ¿9? Bueno, un 11, a ver quién lo lee. Buscar, evocar, proyectar, pensar, imaginar, resistir, evadir, transformar. Para mí hay una trampa, que yo no la dije antes, es que no es lo mismo, o sea, para mí el verbo leer se modifica mucho según el objeto directo que lo acompaña, ¿no? Habría que aclarar en qué, leer qué pensamos, ¿no? No es lo mismo leer una revista de moda, leer un ensayo, leer literatura, leer Facebook. Yo supongo, aunque él no lo aclara en la entrevista, que cuando hizo esta lista él estaba pensando también en leer literatura, ensayo, filosofía, bueno, qué es lo que suele leer Alan Paul. Él dice, leer quiere decir, concentrarse, dedicarse, dedicarse, entender, apoderarse, conquistar, asociar, relacionar, durar, descifrar, descomponer y recomponer. A mí, a ver, de esta lista, ¿qué me gustaría rescatar? Por un lado, que todos estos verbos son pertinentes para el verbo leer, pero también son pertinentes para otras ocupaciones humanas. Por ejemplo, dice leer, él pone entender, y acá una compañera también puso comprender. Hay una forma rasa, digamos, de comprender, esta expresión, valga la redundancia, y bueno, es la que circula, que no alcanza con decodificar, que yo puedo leer algo, ser capaz incluso de leerlo en voz alta y no entender nada de lo que leí. Eso se puede ver a que no tengo los saberes previos, como me puede pasar a mí con una página de física cuántica, que la entiendo, la leo en voz alta, pero no la entiendo. Pero estamos entre bibliotecarias y bibliotecarios escolares, y el tema de entiendo, no entiendo, me parece que es un tema central en el vínculo de los libros con los niños. Y creo que tenemos que pensarlo como una gradación, y que en ese gris hay una zona muy interesante. Hay una objeción que circula muchas veces entre los mediadores, que es, esto no se entiende, no lo van a entender. Justamente, gracias a que no entendemos todo lo que nos quiere decir un buen libro, es que lo vamos a poder leer más de una vez. Creo que esa zona de no entender motiva a los niños, es lo que hace que te pidan que se lo leas una vez y otra vez y otra vez. Me parece que en esa repetición de las lecturas ellos van entendiendo cada vez más. Y me parece que cuando te dicen, bueno, ahora ya no, es porque lo entendieron. También me parece que si no entendés nada, te aburrís. Tiene que haber una gradación, tiene que haber una tensión, me parece a mí. Si entiendo todo, por lo menos yo también me aburro, porque lo que leo es como una pura constatación de lo que ya sé y no me interesa. Y si no entiendo nada y me quedo completamente afuera, tampoco me interesa. Entonces, no tenerle miedo me parece al no entender. Y me parece también que en la infancia tenemos una relación más fluida con no entender. Es, me parece prácticamente, la experiencia vital que atraviesa la infancia. Piensen, por ejemplo, en una mesa familiar, cuántos sobreentendidos sobrevuelan las conversaciones familiares que los niños no entienden. Y a veces hablamos críticamente para que ellos no entiendan. A veces, si los padres tienen una lengua extranjera, la utilizan para que no entiendan. Por ejemplo, en mi infancia, muchos padres hablaban entre ellos en nidish, para que sus hijos no entendieran. Y así mis amigos saben bastante alemán. Porque esa dificultad, bueno, es lo que te pone en marcha cuando sos niño. Entonces, volviendo a la lista de verbos, me parece que en esta lista quedaron planteadas nuestras concepciones de la lectura. Y nos podríamos detener en cada verbo a pensarlo, a pensarle su vida dentro del verbo leer y por fuera del verbo leer. Hay una idea del sentido común, que yo no sé si es tan cierta. Por ejemplo, que supongamos concentrarse. Si vos aprendés a concentrarte leyendo, imaginamos los lectores que ese aprendizaje lo podemos usar en otros ámbitos de nuestra vida. No sé, me parece que quizás no sea tan así. Podemos concentrarnos leyendo y quizás en otras actividades nos desconcentramos. O quizás sea un saber que se mueve de un lugar a otro. De que hay una lista de 11 verbos, yo me quisiera quedar con dos ideas. Una es muy obvia, pero me parece que no está lo suficientemente arraigada. Y es que leer es una actividad muy, pero muy compleja. Que para aprenderla se precisa práctica, muchas, muchísimas horas de lectura y mucho acompañamiento. Por ejemplo, tal como yo lo entiendo, dentro de los 11 verbos del verbo leer se encuentra conversar. Porque tiene que ver con este acompañamiento a la práctica de la lectura. Y entonces, como bibliotecario, si cada uno de ustedes hace su lista de 11 verbos, creo que eso va a orientar su acción. Si yo, por ejemplo, creo que dentro de leer debe estar conversar, en mi biblioteca no puede haber silencio absoluto. Si yo pienso que leer es concentrarse, bueno, no es una única lista. Entonces, y también podemos compartir las listas con nuestros compañeros y, bueno, tachar, cambiar, agregar. Entonces, para resumir esta primera parte, leer es más difícil que la miércoles. Leer es una suma de acciones que, si quienes somos mediadores de lectura y o docentes aclaramos para nosotros, creo que haremos mejor nuestra tarea. Y leer es posible porque todas esas acciones que la conforman son previas a la lectura como actividad social y cultural. Existen por fuera de la lectura y existían antes de que la lectura y la escritura hubieran sido inventadas. ¿Se lee siempre de la misma manera? La respuesta es obviamente no. Como práctica social y cultural, la lectura cambia el ritmo de las sociedades en las que se practica. En la misma entrevista, Alan Paul dice, lo que está cambiando es el tiempo dedicado a la lectura, la intensidad, la paciencia, la duración, lo que le pedís a lo que estás leyendo. Todo eso está cambiando. Bueno, a mí ese tema me interesa, me preocupa. Repito, no tengo un bagaje académico, lo pienso como usuaria de la lectura y como mediadora. Y entonces les propongo un viaje ahora. Yo les decía que, bueno, depende del objeto directo. Entonces ahora vamos a pensar en leer narraciones. Y ahora la trampa que sigue es que en vez de pensar en leer, me voy a quedar con la palabra narraciones. Y les voy a proponer tres escenas en las que están presentes en las narraciones. Y vamos a ir de lo contemporáneo hacia atrás. Acá tengo una frase que me quedó linda así que la voy a leer. Con cada una vamos a pegar un salto sobre la rayuela de la historia. La primera escena, que no es la única escena en la que está presente la narración, pero sí es contemporánea, son dos niños mirando una película o un capítulo de una serie. Puede ser en la tele, en la computadora. Por ahí nosotros éramos en la tele, ahora es más en la computadora. La segunda escena, que podría ser la de mi infancia, repito, no es la única. Puede ser un niño o una niña que está tumbado en la cama leyendo una novela, a la sombra de un árbol, en la noche, en las clasadas. Puede ser incluso escondidos, con una linterna. En nuestra infancia estaba medio prohibido leer incluso. Apagá la luz y dejá de leer, te decían. Y la tercera escena sería una ronda, puede ser en la selva, en una meseta, en la cuna, que los niños forman parte de una ronda en la que un adulto cuenta una historia. Cada escena convive con las anteriores. O sea, hoy podemos mirar una serie, leer una novela y escuchar una narración. Y en la segunda lo mismo, podemos leer y escuchar una narración. Y la primera sería, depende de los momentos de la historia, quizás sería única. El mirar la peli puede ser grupal o individual. Pueden ser cualquier tipo de edades, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos. También puede ser una familia que miran todos juntos una película. Digamos que podría ser compartiendo o absolutamente individual y solitario. Hace 124 años nada más que se inventó el cine. Hace solo 90 que se hizo la primera emisión de televisión. Y hace 26 que la web se presentó de forma pública. Muy rápido, esto se expandió prácticamente por todo el mundo. O sea, no solo en el tiempo, sino también geográficamente. Lo que me impacta en esta escena, después vamos a volver, es que las narraciones, porque nuestro elemento con el que estamos viajando en la narración, no se valen solamente de la palabra, del lenguaje verbal para contar la historia. En la segunda escena, un niño, una niña, un adulto leía una novela. Eso significa que se inventó la escritura. La escritura surgió la necesidad, esto todo, me imagino que acá ya lo sabemos, pero bueno, es un brevísimo repaso. Surgió la necesidad que experimentaron los primeros imperios por contabilizar y administrar sus propiedades. Y fue creada en cinco lugares del planeta. Mesopotamia de cercano a Oriente, en los Andes del Perú, en el Egipto faraónico, en Mesoamérica y en China. O sea, de todo el planeta, en un tiempo más o menos contemporáneo, se inventó la escritura en solo cinco lugares. Más o menos, la más remota sería hace 5.000 años. Al principio, la lectura y la escritura solo cumplían funciones administrativas. Y en un muy largo proceso de desarrollo, fueron acercándose a la complejidad del lenguaje hablado. Si la miramos desde las culturas que desarrollaron la escritura, por ejemplo, nos paramos en la medialuna fértil de Oriente, las historias comenzaron a escribirse hace unos 4.000 años. Este proceso fue lento. Al principio, se pasaba a la escritura la narrativa de tradición oral. Por ejemplo, el podema de Gilgamesh, que algunos consideran que es el primer texto escrito, que fue grabado en tablillas de arcilla, sería hace unos 4.000 años. El otro tiene 124, este tiene 4.000. Pero el contenido de ese texto es tradición oral, escrita. El contenido es el mismo. Lo que cambia es su conservación, ya que no depende de la memoria. Con el tiempo, lentamente, la escritura como tecnología, en estos Siguagón, atañe al contenido de las historias, a sus procedimientos, a la figura e importancia del autor. Por ejemplo, el autor era una figura desconocida en la tradición oral, y al principio de la escritura tampoco era muy importante. Y ahora, bueno, fíjense, esta feria se llama del autor al lector. Es una figura fundamental en la escritura. A su vez, alrededor de la escritura, se va creando una cultura particular, que es la cultura letrada. Los géneros narrativos orales se complejizan y van apareciendo otros géneros, como la novela, la novela psicológica de aventuras, el policial, incluso la literatura infantil. Hay personas dentro de esta cultura letrada que tienen un comportamiento particular, que son los lectores. Leen sin que les ordenen hacerlo. Leen, acá viene el eslogan, leen por placer. No los cinco lugares donde se inventó la escritura terminaron en la novela. O sea, el quipu peruano no terminó en la novela. Tampoco tuvo la posibilidad de hacer un devenir de su historia tan largo. Sí, me decían, yo no lo vi, que hay un museo en Perú donde hay un quipu, donde hay una canción. O sea que quizás podría haber sido un tipo de escritura que hubiera devenido también en literatura. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Ya voy a volver, ¿eh? La tercera escena, que sería un grupo de personas que rodea al fuego y escucha a un sabio, un chamán, un anciano que relata una historia. Estas narraciones se cuentan oralmente y también se conservan en la memoria. Y si le ponemos cuatro mil, cinco mil años a la escritura, acá, ¿cuántos años le ponemos a la narración oral y dónde? Así como tenemos cinco lugares para la escritura, ¿dónde se inicia la narración oral? A mí esa es una de las cosas que como más me sorprende de lo que leo y es que hasta el momento los antropólogos encontraron que en todas las regiones del mundo hubo narración oral. O sea, en todos los ecosistemas donde habitaron humanos, los humanos narraron. Eso a mí me resulta muy sorprendente. Digo, si tuviéramos que filmar escenas de narración oral, podríamos hacerlo en la estepa, en la selva, en la montaña, en la llanura y en cualquier, con cualquier grupo humano. ¿Y cuándo? Entonces, ¿dónde en todo el planeta? ¿Y cuándo? Yo acá acá tengo a Mariana que es historiadora, tengo un libro de divulgación para decir esta fecha que es de animales a dioses de Arari y él propone 2,5 millones de años para la aparición de los homínidos. 2 millones de años para la migración de África a el resto del mundo. Y cuando las historias obviamente esto es un número súper inventado, ¿no? Porque no, no hay pruebas pero él propone 70.000 años él dice que hace 70.000 años se produce la revolución cognitiva y ahí empieza el lenguaje ficticio entre los humanos. O sea, 70.000 años podríamos imaginar que tiene la narración entre nosotros. 5.000 la escritura 196 el cine. Y una de las cosas que a mí me interesa de esto que un poco o sea 70.000 años hacia atrás pero todas las personas dejaron de contar relatos orales a 70.000 años o sea 4.000 años ¿cuánto tiempo tiene de duración esta historia para los sujetos? Para las personas ¿cuántas personas transmiten hoy sus conocimientos por medio de la narración oral? ¿cuántos lo hicieron hasta hace poco tiempo? ¿en qué momento entraron en contacto con la escritura escrita con la cultura escrita por ejemplo un mapuche un matajo ¿sí? Y acá tomo a Liliana Antalao no sé si la han leído es una poeta mapuche que vive en Comodoro Rivadavia ella tiene un libro de ensayo que se llama Kumé Niagüí ¿andás bien? Y ella dice solo fue hace 100 años sin embargo para mi generación parece que hubiese sido en un tiempo mítico a mí esto es lo que me resulta como interesante para nosotros que la escritura puede tener 5.000 años de historia pero por ejemplo para Liliana Antalao dice solo fue hace 100 años el pueblo mapuche se movía con libertad en su territorio la gente se comunicaba con las fuerzas de la mapu mapuzungú significa el idioma de la tierra la tierra habla todos sus seres tienen un lenguaje y todos los mapuches lo conocían pensemos en la familia Liliana Antalao la historia de la narración oral duró para ellos aproximadamente 70.000 años desde el inicio de los mitos en algún lugar del planeta hasta su contacto con las culturas escritas que los llevó y acá no sabía qué barbo poner obligó impulsó a aprender a leer y a escribir en ese texto ella dice a nuestros abuelos les tocó ir a la escuela rural y hacerse bilingües a la fuerza aunque fue proscripto el idioma aunque fue proscripto de la escuela y los maestros enseñaron a los niños a avergonzarse del idioma que hablaban en su hogar el mapuzungú siguió vigente la lengua de la tierra estaba en el aire de la oralidad y la castilla que lo pone entre comillas en la escritura borroneada de los cuadernos quiero decir muchas culturas fueron orales primarias como iría Walterón hasta comienzos del siglo XX otras acompañaron la escritura desde muy temprano pienso en mi vínculo con la lectura y la escritura yo pertenezco a la comunidad judía y si remonto hacia atrás encuentro lectores entre mis padres abuelas bisabuelos no sé cuánto tendría que remontar si puedo para que no haya escritura acá tengo el libro de otra escritora Sunijay Moreno que escribió este libro de un pequeño editor se llama La hermana menor ella nació y se crió en el monte santiagueño cuando salió este libro en el diario Clarín le hicieron un bueno ella escribió un texto en una sección del diario Clarín y ahí dice a los seis años me arrancaron de la tierra y me sangraron los pies me habían nacido en un paraje sin nombre en pleno monte santiagueño me anotaron en el pueblo más cerca vaca guauña que significa algo así como vaca muriendo o a punto de morir como un presa en continuos como un devenir que no sucede eso le da al pueblo cierto aire de inmortalidad crecí con el arrullo de la lengua madre el quicha santagueño un quichua de monte sembrado de monosílabos y de oraciones unimembres más el sonido de la naturaleza clamando agua el rancho de adobe era de una sola pieza con paredes amasadas de barro y pastizales tarea que risueneamente hacíamos los niños y las mujeres de aquella pequeñísima comunidad el techo era de ramas y tierra apisonada las columnas de quebracho colorado a las que le llaman horcones sostenían lo minimalista de esa estructura rectangular con piso de tierra allí vivíamos con mi madre y tres hermanas su abuela se llamaba Estanislada y acá aparece Estanislada en la hermana menor la abuela Estanislada venía con su mincador una vara de quebracho que le servía para andar más derecha para atizar el fuego para matar víboras para invocar la lluvia o hacer trotar a las mulas traía queso de cabra y una bolsa de maíz leía la abuela Estanislada hay palabras como analfabetas que son espantosamente incorrectas pero que las dejemos de decir significa acaso que ya no pensemos dentro de las coordenadas que ellas señalaban ver por la negativa tal persona no sabía leer ni escribir ¿por qué tenía que saber? ese agujero lo veo yo por ejemplo en la poca importancia que le dan a las maestras a su saber narrar oralmente maestras hijas de madres narradoras orales yo lo lo he constatado en muchos encuentros grandes narradoras orales pero no les parece que es un saber valioso tiene sentido por supuesto la escuela se hizo para enseñar a leer y escribir y ellas son maestras por una necesidad de modernización porque hacia allí iba el mundo y para borrar también las culturas orales primarias de los habitantes de estos territorios el conocimiento y las narraciones que se transmitían de modo oral fueron desprestigiados dejados de lado en algunos casos atacados directamente entonces me parece que está bueno revisar el modo en que las comunidades las familias debieron relacionarse con la lectura y la escritura a la hora de decir a este chico no le gusta leer en esa familia no se lee en esa casa no hay libros lo que quiero destacar con estas historias es que la escritura puede tener 5.000 años de historia pero para muchas familias tiene 150 años tiene 100 tiene 50 milianas calao mapuche de patagonia suniyay moreno quichu hablante de monte santiagueño y yo judía y corteña pertenecemos a la misma generación somos abuelas reales o posibles de los niños que van hoy a sus bibliotecas las tres somos además lectoras y escritoras suniyay es además bibliotecaria de una escuela esta historia la de las narraciones escritas que en los libros parece tan lineal es tan distinta para cada una de nosotras bueno resumiendo la narración es una poderosa actividad sobre cuyo lomo podemos viajar por la historia por la historia de la humanidad y no solamente por la historia de Occidente narrar es una actividad que se ha encontrado en todos los tiempos de la historia y también en todas las culturas narraron los que la antropología llamó pueblos primitivos narraron los que desarrollaron la agricultura y las ciudades pensar en narraciones nos lleva al comienzo a la historia de la humanidad y a nuestro presente de series de películas si observamos la narración en sí encontramos una continuidad entre la escena de la lectura y la escena de la narración oral en ambas el intercambio se vinculizaba por medio del lenguaje verbal en la narración oral la palabra se transmite solamente oralmente y la narración se conserva en la memoria estas escenas serán más grupales que individuales a través de la escritura la escena fue volviéndose individual podemos agregar que los seres humanos venimos listos para entender narraciones orales mientras que para la narración escrita necesitamos una instrucción especial pero a pesar de las notables diferencias entre narrar oralmente y hacerlo por escrito en ambos casos toda la representación el vestuario los escenarios la voz la apariencia de los personajes el color de los ojos los gestos el tono de la voz etcétera etcétera me gustaría agregar dos escenas más porque hay otros matices una me parece que es la lectura en voz alta la lectura en voz alta tiene como un mix entre la escena de lectura y la escena de narración oral porque el vehículo es la palabra escrita pero hay una comunidad de oyentes y hay una voz que está vehiculizando esa palabra y hay otra palabra que la encontré en el texto de Liliana Ancalao y de otros escritores que se llama oralitura ellos dice Liliana escriben una escritura atravesada por la narración por la tradición oral entonces no la llaman literatura porque decir literatura oral es como una contradicción porque si es literatura no es oral entonces ellos inventaron esta palabra el poeta chileno elicura chilaguá oralitura entonces en el mundo de la palabra tendríamos narración oral oralitura lectura silenciosa y lectura en voz alta cuatro posibilidades y si pensamos en mirar una película la narración así está presente con todos sus atributos y con todos sus bondades si ustedes hacen una lista de las cosas buenas que les da leer una novela ponerse en la piel del otro empatía imaginación etcétera creo que una buena película también se las da pero ahora las cosas se ven y se oyen casi como son el poder del lenguaje audiovisual parece visto desde la palabra infinito no sé si es del todo nuevo porque el teatro ya lo había hecho esto ¿verdad? contar una historia con personajes visuales actuaciones dejando de lado para la palabra solo el diálogo en cierta forma la revolución narrativa de los medios audiovisuales ya la había inventado el teatro pero ahora parecen ilimitados los medios técnicos una diferencia es que así como en la narración oral no se precisa una instrucción particular tampoco se precisa para la narración audiovisual pero algo que me parece también interesante es que ahora no solo se puede ver una narración audiovisual sino que también se puede producir cualquiera que tiene un celular y muchísimas personas tienen celulares puede sacar una foto puede filmar un video yo les quería traer un ejemplo acá Mariana me pone tengo 5 minutos y me quedan 2 páginas ¿son 5 minutos 2 páginas? bueno esta anécdota me parece que es interesante por ejemplo supónganse que mi mamá se iba de viaje cuando yo era niña me quería comprar un vestido pero no estaba segura entonces me llamaba por teléfono y me describía el vestido es así de este color con esta forma con esta tela este escote estas mangas un léxico para las telas infinito que yo no puedo ni reproducir yo imaginaba con concentración porque si decía comprámelo después lo iba a tener que usar y si decía no me lo compres y era bueno me lo perdía y era todo palabra ahora ahora me saco una foto va yo hago esto con mi hija saco una foto le mando el whatsapp entonces eso digo yo es que la palabra ha perdido el trono y eso me parece que cambia por completo nuestro trabajo de mediadores de lectura porque no solo el libro la palabra deja de ser necesaria en un montón de situaciones bueno entonces para cerrar volvemos al verbo leer porque nos fuimos al objeto directo de narraciones ¿qué nos traemos del viaje? despojamos un poco de la ingenua bondad a toda escena de lectura no siempre para todas las personas la escena de lectura es una escena de placer y de encuentro hay muchas historias en las escenas de lectura en nuestro país vimos que en cada comunidad en cada familia y en cada sujeto leer se relaciona con una historia diferente en un país de comunidades originarias e inmigrantes no todos los que viven en el territorio incluso teniendo la misma edad y la misma instrucción tienen la misma historia personal con la escritura y la lectura también despejamos la narración de la palabra escrita lo mismo podríamos hacer con la poesía y con la idea de ficción en el caso de la narración la despegamos hacia atrás por la tradición oral y hacia adelante por la presencia de historias narradas por medios audiovisuales y por último nos dimos cuenta de que para las narraciones de ficción pero no solo para ellas sino también para sencillas narraciones de la vida cotidiana la palabra ha perdido el trono que la posibilidad de tomar fotografías y filmar y compartir esos documentos va generando otros modos de narrar y por qué no de pensar en ese contexto en esa encrucijada en ese momento del mundo estamos cada uno de nosotros están cada uno de ustedes a cargo de una biblioteca escolar en un mundo en el que la palabra ha perdido el trono en el tiempo que se le dedica a la lectura ha cambiado y también lo que se espera de ella ¿qué es lo que queremos transmitir en una biblioteca? ¿qué pasión nos impulsa? ¿la pasión por la palabra escrita sea por la palabra sea esta escrita o oral? la pasión por las historias sean estas verbales o audiovisuales la pasión por los libros la pasión por la literatura la pasión por la ficción la pasión por el estudio voy a cerrar con una anécdota que es un género narrativo y que es de Sunishai ella cuenta cómo se volvió lectora y aunque parezca muy inverosímil es autobiográfica ella migró de Santiago del Estero a la ciudad de Buenos Aires y vivió en el Elefante Blanco y dice no puedo olvidar que en ese barrio tuve el encuentro más amoroso de mi vida fue en la penumbra debajo de una escalera una tarde en el club social y deportivo del barrio Piedra Buena mi madre hacía un curso de corte y confección eran los tiempos ardientes del peronismo sin Perón año 1975 yo como siempre no sabía del contacto con otros seres humanos o de algún peligro incierto lo cierto es que me metí debajo del rellano de un escalinato ahí estaban una pila de libros ajados como las manos de mi abuela objetos distantes y desconocidos para mí abrí uno me hice un ovillo para que entrara algo de luz y pasando el dedo leí con suma fuerza y esto es lo que se encontró Sunishai señoras y señores soy india si alguien me gritara salvaje me pondría de rodillas para mostrarle las cicatrices de las manos saquenme de esta jaula de buenas intenciones devuélvanme los pies desnudos sobre las espinas y el salitre de la tierra señoras y señores yo soy india soy esta y no me cambio por otra esto es un verosímil pero ella dice que es cierto porque la palabra escrita puede parar estas sorpresas creo que las bibliotecas siguen siendo el corazón secreto de una escuela un lugar de asombro y de encuentro muchas gracias 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 gracias